Hemos realizado una coordinación de manera permanente con las diferentes instituciones educativas de la provincia de Cotopaxi con la finalidad de establecer esta cooperación permanente para el proceso de elección de los consejos estudiantiles. Estamos brindando una capacitación previa, realizamos un acompañamiento durante el proceso electoral, incluido el momento del sufragio y la proclamación de los resultados. Son actividades importantísimas que logramos el año pasado suscribir un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de la Democracia. Nuestro objetivo principal, potencializar de manera permanente desde la academia las buenas prácticas democráticas. Debemos considerar que varios estudiantes quienes cursan los terceros años de bachillerato fueron incluso miembros de las juntas receptoras del voto en el último proceso electoral. Otros jóvenes antes de los 18 años ejercieron su voto facultativo. Por lo tanto, existen dos actividades las que les ha conllevado a que los estudiantes participen de este proceso electoral. La presencia del CNE con las capacitaciones, la presencia del CNE con urnas, biombos, ejerciendo el voto secreto para elegir a sus representantes del Consejo Estudiantil, presentando sus planes de trabajo porque es parte del requerimiento que deben cumplir. El CNE en las capacitaciones revisa nuevamente el cumplimiento de los requisitos mínimos, que es importante recordar. Los estudiantes quienes se postulan como candidatos, la nota que deben disponer para ese momento de la postulación es de 8. No es 750, 760, 790. No debe haber recibido ninguna amonestación, ninguna sanción disciplinaria durante los últimos dos años en calidad de estudiante de esta unidad educativa. Debe también haber estado los dos últimos años en calidad de estudiante de cualquiera que fuera la unidad educativa en la que está postulando. Además, debe representar al menos el 15% del respaldo de sus compañeros para postular como candidatos. Entonces, son estos temas que está establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En particular, ¿a cuántas unidades educativas deberían acompañarles o es de forma aleatoria dependiendo quiénes soliciten? Estamos nosotros empezando, aún recién como ustedes irán conociendo, este tipo de acompañamiento y estas prácticas no se tuvo anteriormente como ahora. Hemos logrado ahora de manera paulatina, poco a poco, ir vinculando de manera directa con las unidades educativas. Hasta este momento han sido un total de 25 unidades educativas a las que hemos realizado la capacitación, el acompañamiento y, sobre todo, hemos participado en calidad de veedores, llevando las urnas y biombos para que ellos puedan ejercer el derecho al voto para elegir a sus consejos estudiantiles. Entonces, aspiramos, ojalá al finalizar este año lleguemos por lo menos a unos 50, 60 unidades educativas, que obviamente no es la totalidad hacia donde quisiéramos ligarlo, pero poco a poco, imagínense, el año pasado empezamos y concluimos el proceso acompañando a 10 unidades educativas. Ahora hemos recién empezado este nuevo año lectivo, casi al tercer mes hemos ya sobrepasado el límite del año pasado, es decir, estamos con 25 y siguen llegando más. Creo que cerraremos con unos 50 o unas 60 unidades educativas. Paulatinamente aspiramos que en los próximos años esto quede establecido ya como una política institucional del Consejo Nacional Electoral. No quisiéramos que de pronto no estemos nosotros en la administración y que estas buenas iniciativas queden prácticamente o que pasen a la historia como buenas iniciativas coyunturales y momentáneas. Y no más bien queremos que esto se establezca como una política institucional, la de estar acompañando de manera permanente todos los inicios de los años lectivos. Por cierto, dentro de este grupo están considerados la costa también el régimen costa. Sí, está también incluido el régimen costa, con ellos trabajamos al iniciar su año lectivo, ellos tienen una… son meses diferentes del inicio del año lectivo del régimen costa. Con ellos trabajamos más en el mes de junio, allí trabajamos en lo que es la parte de los cantones La Maná, Pangua y dos parroquias de Sicchus, Palo Quemado y Las Pampas que forman parte del régimen costa. Esto incluye también esta actividad y obviamente fue esta primera ocasión en la que se logró realizar este acompañamiento en las parroquias más lejanas. En el caso del cantón Pangua realizamos este acompañamiento en las parroquias de Moraspungo y Pinyopata. En el caso de La Maná realizamos este acompañamiento en las parroquias de Pucayacu, Huasaganda y algunas unidades educativas que se encuentran en las periferias del cantón La Maná, incluyendo las unidades educativas emblemáticas de este cantón como es la unidad educativa La Maná, Narciso Cerda, entre otros que son los emblemáticos del cantón La Maná. ¡Gracias!